familia constan yo aquí bien felipe con tenis ando bien contento porque hoy voy a iniciar con esa etapa de los recorridos de algunos lugares de la república mexicana hoy me toca ir o quiero ir a un lugar que a lo mejor ya ustedes ya conocen también yo he ido en algunas ocasiones y de hecho voy a volver en unos 15 días más pero estoy estoy contento estoy emocionado porque es la primera por primera vez el de grabo para documentar tengo una manía y quiero compartir tela porque antes de iniciar todos los viajes hago esto me tomó el tiempo que salgo desde la casa hasta que regreso entonces espero que te agrade sale entonces vamos a darle y bueno pues iniciamos vámonos y vamos corriendo llegamos corriendo carnal es este nada más como recomendación salgan con una hora de anticipación o más porque ahorita ya que se me deja el autobús es una pinche colisima para tomar el el ad o entonces vamos a ver qué sale más adelante qué bueno la onda de esto es que tienes que salir temprano mi hermano para que no te pase lo que me pasó a mí hace ratito me confié y casi me quedo fuera del autobús llegué tarde tuve que tomar un uber y bueno y por las prisa se me olvidó el libro que tenía guardado el que me estaba refinando es una de giovanni sartori pero pues me conseguí esta de la barranca de las barrancas del cobre arriba fíjate no me había subido una unidad de la de o como esta y esta es la línea normal está chida está chida está cómoda se ve que está bien este bueno la película pues es para morros y los tengo dos hasta un niño adelante y una niña atrás ojalá y si nos dejen descansar dormir un ratito traigo aparte pues el dulce para dormir el rato y la pepsi retro vamos a ver que sale en un ratito más vemos cómo está el rollo cámara como cuando llegas a papatla y buscas voladores pero hoy no ya le dedicaré su tiempecito al pueblo méxico de papatla pero por lo mientras estábamos y y y y y y y ah cuando vienes de tan lejos a ponerte pedo no después de 67 horas nalga con unas ojeras de más llegamos a veracruz a tecolutla y mira lo que nos encontramos mi hermano puro carnaval por la fiesta de veracruz vibra veracruz siente si lo encuentras cuando ya no le encuentres rumbo a tu vida jala te para tecolutla vente a liberar tortugas vete a recoger basura en la playa aquí siempre hay algo que hacer para que no te caigas en la depre fíjate cuando tu mamá te decía que se volvió realidad carambulas es un carámbulo quieres un macho para tu casa como novia de pueblo a ver qué me das 50 pesos y esos son entre más chiquitos más picos aquí está el más chiquitito ahora hay que resista más cariñoso no que pasaba otra vez el charro paqués para las tortitas hacerle un salsa verde con los pales paseo hugotana con chile piquín ya estás carnaval muchas gracias que te dije siempre no va a dejar algo algo chido algo chulo y dice solo el pasillo respete es que hay algo que me está gustando es que me me preguntan si quiero un viaje en lancha si quiero ir al manglar si quiere hacer algo aquí en tecolutla está bueno y me gusta porque cada vez no me toman como como lugareño me toman de turista y eso está chido eso me late no manches pues son las 10 de la mañana estamos a casi 30 grados mi hermano vamos a vamos a darnos un bajón y siempre siempre que vengas a tecolutla prueba los del sacagüil prueba los tamales pero en esta ocasión yo le voy a atorarle a los chidos de los tradicionales tacos de guisado los de veneaflora vamos a ver qué tal cómo está vamos a ver vamos a dar listas a ver esta es la de los valientes vamos a probar esta mira me armé uno de chicharrón uno de bisey y uno de pollito a ver qué tal está el pollo esta salsa es la chile es puro chiltepin esto es directo al corazón a las entrañas y bueno pues el de atrás paga no lo que te decía pues vamos a atorarle al de chiltepin mira nada más como se está este como se le cae la grasita no mami pica bien cabrón pica rico lo chido pica rico porque se te va escurriendo todo en la trompita pide cebollas y pide servilleras extra porque realmente está refado pide un chetaco la salsa esa salsita es como la ex güey como te hace daño el hija de la chiminada pero como te gusta te gusta sufrir no me está chidísimo muy muy chida aunque déjame decirte que la tortilla blanca no es de muy de mi agrado yo prefiero más la de tortilla de maíz amarillo pero pues ya estando aquí pues que hacemos no? pues vamos a seguir dándole a ver ahora otra vez que es? ah la cocina en chiltepin ese es picoso muy picoso? si ese si no va a medicar pues a ver echemón ya sabes que nos encanta sufrir si ajá ahora si muerto por jugarle al ya sabes no? este es un huerco en chiltepin más salsa de chiltepin mira como se está escurriendo la grasita así que esto es como la ex wey directo directo al corazón mira como escurriendo vamos a darle no mames no mames no mames ese pinche chiltepin es traicionero wey mira mi labio sabes que me la lo que te decía entre más chiquito más picoso wey vamos a darnos un bajón vamos a la paletería hay un chingo de paleterías aquí la de la esquina es la chira aquí es donde siempre me vengo a darles este el bajón un agua de cítricos está deluxe vámonos muchas gracias no mames la neta esta agua el limón con maracuyá este al ratito te voy a enseñar unas cosas que están aquí en el mero centro igual ya las conoces pero siempre es mejor hacerlo con la pandilla no con la familia vámonos aquí como cuando te quieres escapar de la ciudad a un lugar donde nadie te conozca wey donde reflexiones donde pienses que estás solo donde nadie te conozca y madres wey y recuerda pandilla que barrio no mata barrio simio no mata simio y si nos vemos ni nos conocemos ni te veo ni te escucho la cámara el barrio viene a mí obliga a mi perro es que alguien te eche la mano por si ya no no más no paraguas aquí puedes echarte un rompecatres y bueno te recuerdan a tu panzón a tu gordita mira micheladas más frías que el corazón de tu vida estás oyendo me estás oyendo inútil eh familia que tal como ves el paisaje wey esta de aquel lado el río tecolutla wey de aquel lado desemboca el mar pero lo que no esta chido carnal es esto wey osea no manches wey 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 checa carnal a donde vueltes wey vas a toparte un chingo de basura wey 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 no se como 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 lo veas tu wey que pienses de eso wey pero no esta esta cabrón wey esta muy muy cabrón hey familia acabas de verlo cada quien hace ridículo como se le de su chingada gana no? pero en esta canción yo quiero retarte wey retarte a ti cada que vienes a la playa carnal a divertirte es para decirte yo te reto a que recojas tu basurita wey cámara vamos a dar vamos a recoger la basura vamos a ver que sale cámara no dejan entrar puercos a las playas wey algo que me late mucho de la playa de tecolutla es que es pet friendly wey es amigable con los animales mira dejan pasar a puercos cerdos marranos tecolutla significa lugar de los búhos o de los tecolotes y te ofrece muchas posibilidades muchas cosas que hacer carnal no? tu puedes nadar puedes ir a pescar puedes ir a comer puedes visitar los manglares o simplemente puedes hacer nada eso es lo chido de venir a a la playa no? ahorita te voy a enseñar mi hermano donde se junta el río tecolutla con el golfo de México es una es una hermosa vista que me te te lo pido de la manera de la manera más atenta si vas a venir neta carnal de parito llévate tu basura wey no esta chido wey la neta no esta chido wey que vengamos a a a cotorrear a descansar y tengamos que encontrar un chingo de basura wey no esta padre wey de este lado es la desembocadura del río tecolutla quiero que te cheques el color del agua porque inmediatamente vas a ver el color azul del golfo de México aquí es donde corta o más bien donde se une el río tecolutla con el con el mar con el océano con el golfo de México perdón esta re wey esto es parte de lo que puedes encontrar en tecolutla te lo vuelvo a repetir carnal de manera de la manera mas atenta wey hay que llevarnos la basura wey hay que llevarnos la basura wey bolsas con acela hay un chingo de acela wey hay que hacer conciencia wey hay que llevarnos la basura wey puede ser mucho puede ser poco a lo mejor va a haber algún cabrón que me diga pues no mami no hagas que haces eso wey con acela wey este pinche maleos maleficaron llamado facebook youtube todos estamos en descontento si te acuerdas que si vienes a la playa llévate tu basura wey no te lleves los caracoles te decía que aquí se junta un montón de fauna wey un tiburón marisco me acaba de echar el perro fíjate que es cagadisimo wey que te ven caminando con tu bolsa de basura wey como fiche subnormal wey cuando lo normal sería que te llevaras tu basurita vamos a seguir vamos a seguir un ratito mas recogiendo basura que lo llevamos y pues a ver que sale cámara banda hay un ungote yo con esta postal me despido familia cuídense mucho yo me llevo lo mejor de teconlutla lo demás lo dejé ahí atrás yo me llevo esta figura hecha por mano 100% mexicana vamos a apoyarla si te gusto este video dale like suscríbete compártelo y vamos a seguir haciendo viajes espero me acompañes cuídate mucho bye bye bye